... Estamos en la puerta del sanatorio San Miguel, en San Miguel, que está cerrado desde hace meses ya, con un conflicto con sus empleados. Vamos a tratar de entender el tema. Mi nombre es Noemí Roa, ¿sí? Ustedes están acá, en la clínica esta está cerrada. ¿Cuál es el conflicto que tienen? El sueldo, no dejaron de pagar el sueldo. Sí, el sueldo, no dejaron de pagar el sueldo. ¿Hace mucho? Desde agosto, agosto. Agosto a Guinaldo no nos pagaron y estamos en la espera, en la espera que no tenemos respuesta de nadie. Son cinco meses, ¿cómo hacen para vivir? Algunos compañeros tuvieron que buscar otra forma de vivir, como ir a trabajar en otra clínica, rebuscarse, limpiar la casa. Yo, por ejemplo, estoy cociendo en casa, haciendo terminaciones, y hay otras que van a limpiar y así hasta que pueda abrir esto, porque supuestamente se iba a abrir esto. ¿Qué tarea hacías en la clínica? Yo soy jefa del sector de ropería. Yo era la que repartía las sábanas, recogía sábanas sucias, se iban al lavadero. Esta es mi función ahí adentro. Y esto estaba manejado por una administración. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Por qué no les paga? La administración que está es Sofía Maidana. Ella nos dice, lo que siempre nos dice ella, que IOMA no está pagando, que IOMA no paga, que IOMA no le pagó. Y es por eso que es de la situación. Y yo creo que no es así, no es creo, no es así, porque IOMA siempre pagó. Y averiguamos y fuimos y IOMA siempre pagó. Y IOMA tenía mayormente atención acá en este lugar. Sí, era un cliente especial para esta clínica. Y gracias a IOMA se abrió nuevamente esta clínica. Y yo estoy totalmente agradecida a la obra social, porque gracias a ello vertieron acá el señor Homero Gil, Gichicilop y el ministro de Salud, ¿sí? Ellas fueron los que abrieron, porque anteriormente había pasado algo similar. Y gracias a ello, IOMA, ellos pudieron abrir esto. Entonces, gracias a IOMA se abre, pero después no les pagan a ustedes. Entonces, ¿quién es el responsable? La administradora, Sofía Maidana. Sí, ella fue. Deja. Y tras todos estos meses, ¿ustedes tienen alguna acción legal? ¿Cómo están actuando si no pueden trabajar y no cobran? Sí, ella tiene ya la denuncia del ministro de Trabajo, en el sindicato, sí, sí, estamos haciéndole una carta documento, por supuesto, reclamándole dónde están los 40 millones, que ella dijo que IOMA nos debía a nosotros, ¿sí? Cosa que IOMA nunca pagó, porque son 40 millones, ¿sí? Que ella dice que IOMA nos está debiendo. Pero acá no apareció nada todavía. ¿Cuántos empleados son los que están en esta circunstancia, en esta situación? Somos 150. ¿150? ¿150? Exacto. Somos 150 empleados y somos 150 familias, porque detrás de nosotros están nuestras familias, nuestros hijos, hermanos, hay compañeras que son enfermas ocológicas, hay chicos que son autistas, hijos de mi compañera, que ellos necesitan su tratamiento. Es más, nos sacaron la obra social gracias a la señora Sofía Maidana, porque nunca pagó. Desde el 6 de enero del año pasado, cuando entró acá se debació, porque nunca pagó, no pagó lavadero, no paga insumo, no paga medicación, no paga a nadie, hasta a los médicos. Que los médicos levantaron, se fueron el día, ¿cuándo más o menos? Bueno, en agosto. En agosto decidieron irse porque ya hacía cuatro meses que no le pagaban. Y los médicos decidieron irse. Y ahí nosotros, bueno, tuvimos que denunciar al sindicato y al Ministerio de Trabajo. Y, bueno, una pregunta humanitaria. ¿Y los pacientes qué es de la vida de ellos? Vienen gente acostumbrada acá, porque tenemos muy buenos médicos, muy buena atención, ¿sí? Vienen, pero no los pueden atender. No, no pueden, no, no. Es más, se enojan. Y lo mandamos al centro de IOMA para que puedan ver qué les pueda solucionar. Sí, acá hubo gente que tenían tratamiento y tuvieron que ir a buscar a otro lado para seguir el tratamiento que estaban haciendo acá adentro. ¿Qué sindicato es el que está siguiendo la causa de estos 150 operarios o empleados? El sindicato de sanidad, de PASA. ¿Sindicato de sanidad es el que está interviniendo? Sí, es nuestro sindicato. ¿Y qué les dice? Están tratando de negociar, pero tampoco los atienden y tampoco les dan una respuesta viable para resolver nuestra situación. ¿Hablaron con el secretario general? ¿Fueron hasta el lugar donde residen ellos? ¿Buscar la manera de que esto se resuelva? Hablamos con los delegados de la región, de la zona. Ellos nos dijeron que elevaron el expediente a la provincia para ver si la provincia puede intervenir y resolver nuestra situación. En esa cantidad de personas empleados, ¿están los enfermeros también? Todos los empleados, de todos los sectores, menos la parte médica que se había retirado mucho antes. ¿Y los enfermeros no trabajan más o están ya empleados en otros lugares? La mayoría no consiguió trabajo. Por ahí tienen algún tipo de trabajo eventual, pero trabajo en blanco, fijo, no tienen. Si le tienen que reclamar a alguien, ¿a quién le reclaman ustedes? Aprovechando la visibilidad pública. Primero a Sofía Maidana, que dé la cara, que diga dónde está la plata, porque confiamos en ella. Y nos defraudó totalmente. Como persona, muy mala persona, ¿sí? Porque no le importó absolutamente nada de las 150 personas que están, familia. Somos familia, somos familias. Y a ella, a ella, principalmente a ella. Y pedirle que alguno del gobierno, intendente, alguien, un concejal, que se acerque y que nos ayude, ¿sí? Que nos ayude a ver a dónde podemos ir, porque hemos golpeado puertas por todos lados y no nos atienden. Ya la salud de por sí ya está muy decaída. Y bueno, acá en la Estud se espera para que alguien se presente y dé la cara y se haga responsable de lo que pasó acá. Y que una de esas es Sofía Maidana. ¡Gracias! 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 Nosotros no trabajamos para otra cosa. Es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de horas que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calientita. Que pueden venir contentos a la escuela. Así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pisero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro Gobernador, para el Sengizilov. Porque hace mucho tiempo que venimos trabajando en el tema de la situación de las escuelas de Moreno. Y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.